Hoy nos morimos todos. Hola, Yolanda, ¿no te acuerdas de mi voz? Escuché la voz del centauro. Ese tipo me amenazó de muerte. ¡Alguien ayúdeme! Prácticamente imposible que este tipo esté con vida. Pues ahora vamos a recuperar el dinero que dejó el centauro antes de morir. ¿Qué me van a hacer? ¡No! 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 ¿Dónde me tienes? En tu tumba. La Querida del Centauro, martes 2 de mayo, 10.9 Centro, por Telemundo.